Hola a todos y bienvenidos a otro video de Southwater Gardens, yo soy Víctor y en el video de esta semana les voy a hablar de 5 invertebrados eriguros que no deben de faltar en su acuario marino, principalmente para mantener bajo control el crecimiento del alga. Si van empezando en este hobby podrían pensar que un acuario marino es únicamente de peces o peces y corales y bueno esto no es completamente cierto, hay mucha más vida marina aunque sea pequeña y no se aprecie mucho como los peces y corales, para este video hago referencia a invertebrados eriguros que le dan vida y movimiento a las rocas con su presencia y la función más importante de tenerlos es que comen alga, ahora vienen algunos de los invertebrados que deberían considerar meter a su acuario para no tener un problema de alga en el futuro o empezar a eliminarla si actualmente se encuentran batallando con ella. Erizos, estos organismos tienen un cuerpo redondo cubierto de espinas y llegan a crecer en promedio entre 6 y 12 centímetros de diámetro, al ser muy exigentes en cuanto a la calidad del agua los convierte en un excelente indicador porque son los primeros en presentar signos de estrés, las espinas se les caen cuando las condiciones del agua son malas, existen tanto herbívoros como omnívoros y los pueden ver desplazándose en las rocas como en los cristales del acuario, al igual que la mayoría de los invertebrados que voy a mencionar en este video son más activos durante la noche y la especie que les voy a recomendar es diadema cetoso, erizo de espinas negras, es completamente herbívoro y puede defenderse de peces grandes que coman invertebrados porque sus espinas son venenosas, algo que deben de tener muy en cuenta es que a los erizos durante el día les gusta estar encuevados y tienen mucha fuerza para querer meterse entre dos rocas, por lo que si las rocas no están pegadas es muy probable que se las pasen tirándolas. Hermitaños, pequeños cangrejos que en la mayoría llegan a medir 5 centímetros, uno pensaría que al igual que los caracoles, los ermitaños hacen sus propias conchas, pero eso no es del todo cierto, de hecho los ermitaños utilizan las conchas de los caracoles cuando se mueren y las hacen en su casa, mientras van creciendo están en búsqueda de conchas más grandes y un consejo para cuando decían tener ermitaños, siempre tener conchas vacías y más grandes para evitar que los ermitaños se peleen, incluso maten, por necesitar una concha más grande. Hay muchas especies de ermitaños, pero el que más me gusta en lo personal es el ermitaño patas azul, Clibanarius tricolor. No es una especie completamente herbívora, porque también se alimenta de detritos, pero al hacer esto también controla de una manera indirecta el crecimiento del alga, compitiendo por la descomposición de los detritos. A diferencia de los erizos, los ermitaños no se la pasan en los cristales, sino en la arena y las rocas con alga. Cangrejos, y dentro de los cangrejos la especie que deben considerar tener es Mitraculus Cúlputus, cangrejo esmeralda. Al igual que todos los organismos mencionados hasta ahora en el video, come alga, pero este come un alga en específica y es por eso que recomiendo demasiado a este cangrejo, y el alga de la cual estoy hablando es la burbuja ovalonea ventricosa. Esta famosa alga puede llegar a ser una verdadera pesadilla, y es mejor prevenir que llegue a crecer en el acuario a tener que implementar un plan para eliminarla una vez que ya se convirtió en plaga. Y la mejor manera de hacerlo es introduciendo cangrejos esmeraldas, en primera, porque el precio al que se vende es mucho más económico al de un pez cirujano, y en segunda, con el pez cirujano es de suerte si se va a comer el alga burbuja o no. Y un tip cuando estén en busca del cangrejo, asegúrense que tenga una talla menor a 5 cm, porque estos cangrejos cuando son juveniles son completamente rívoros, más adelante que llegan adultos se vuelven omnívoros y empiezan a buscar otro tipo de alimento para complementar su dieta. Caracoles. A pesar de ser pequeños, casi como el tamaño de un ermitaño, me ha impresionado ver a qué velocidad y con qué facilidad se pueden comer el alga filamentosa. El año pasado tuve que meter aproximadamente 15 caracoles en mi tanque de 200 litros, y no había un momento en el que no estuvieran comiendo alga. Tengan en cuenta que se van por las algas muy finas, fáciles de ingerir. Para las algas más gruesas es mejor dejársela a los cerizos o cangrejos. Otra gran ventaja de los caracoles es que llegan a comerse la alga roja, que crece en forma de capa o la famosa cianobacteria. De manera que, si actualmente tienen cianobacteria en su tanque, meter algunos caracoles ayudaría bastante, y los que prefieren estas algas son los caracoles turbo, astra, tecta o ceritium. Les debo el nombre común de este último, pero aquí está una foto. Rotíferos. Este último organismo le sonará un poco fuera de lo común, porque es microscópico y no sentirán que sea una gran adición para el acuario porque nunca lo verán. Sin embargo, los beneficios que pueden dar son muy benéficos, pero este video trata de invertebrados para controlar el alga, y en esta ocasión los rotíferos al ser un tipo de sopláncton se alimentan de microalgas, por lo que si algún día llegan a ver con un tinte verdosa el agua de su tanque, ahora saben qué nuevo organismo deben introducir para controlar ese bloom de microalgas. Con esto terminamos el video esta semana chicos. Ya conocieron cinco invertebrados que pueden meter a su acuario para controlar el alga y en el mejor de los casos prevenirla. Si les gustó el video no olviden dejar su like, consideren suscribirse si aún no lo han hecho, el botón va a estar al final del video. También si quieren que su foto salga en el video pueden compartirla en la página de Facebook, los links van a estar en la descripción, y si tienen acuario nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!